Hola, muy buenos días queridos televidentes, hoy nosotros estamos hablando sobre los reinados y que mejor que hacerlo con una persona que es experta en el tema, pues les cuento que hoy nosotros hemos llegado al taller del diseñador Alfredo Rueda, quien hoy nos está acompañando para hablarnos sobre todo el trabajo que ha venido realizando, principalmente con los trajes típicos en las reinas. Hola, ¿cómo estás Alfredo? Hola Juni y amigos televidentes, muy buen día y una buena época de este mes de junio, época de reinados. Sí señor, bueno yo quiero que pues hablemos sobre toda la labor que usted ha venido realizando pues con los reinados, ¿hace cuánto inició su carrera artística? Mira, la verdad que profesionalmente 40 años, pero yo diría que 50, tengo 67, desde los 17 años en el colegio lancé reinas y no reinas, no mal así, iban ya al bambuco como se dice a cadena pinzón, mi ilusión siempre fueron los trajes típicos, pero obviamente hago de novias, en Cartagena estuve 7 veces con reinas de otros departamentos, en Gala y Fantasía es mi fuerte, pero el haz de oro de la casa, del hombre marca Alfredo Rueda, son los trajes típicos. Soy el personaje que por primera vez vistió una mujer, un hombre, a un miso universo, Ana Lucía Gudelo, eso me partió la vida en dos, o sea, me convencé a sentir que había nacido para eso. En Atenas, Grecia, diosa indígena calima. Ana Lucía Gudelo, y no era nada fácil, pero era el destino, era Dios, la mano de la divina providencia que me llevó allí, no sin antes haber tenido tropiezos, y es que ahorita que están dando la novela de la reina del flow, detrás de todo hay sacrificios, hay esfuerzo, hay gente mala, pero la vida es como un caballo, que hay que saberlo hacer relinchar y caminar, y uno es el que tiene el manejo de eso. Yo quería ser diseñador, y realmente no hay Santander, otro personaje que tenga tantos trajes típicos mundiales, que han ganado premios con Perú, con Nicaragua, con Honduras, y obviamente con Colombia. Bueno, ¿y cómo fue todo este proceso de decir, bueno, vamos a empezar a hacer trajes típicos, pero me voy a enfocar en esto en general? Mira, que yo era un niño de 13 años, vivía en un lote grande, eso era como una finca, yo creo que también Dios me puso ahí, mi vecino era un sacerdote, y mi ilusión era, miraba dos cosas, hacer una capilla, porque quería ser sacerdote, mi santo de devoción era San Martín de Porres, porque a él lo habían marginado por negro, yo no era negro, pero sí no tenía papá, entonces eso me hacía buscar como el apoyo de la parte espiritual, y esas falencias me llevaron a una naturaleza llena de jardines, tenía animales como una finca, y las plumas, yo cogía las plumas y hacía tocados por instinto, y en la radio escuchaba el Miss Universo, eso fue en el año de 1960 y pico, 61, 62, y yo escuchaba, en ese momento la señorita Japón luce un traje de kimono, seguida de otra finalista Miss España vestida de Manuela Coyesca, la representante de Colombia una falda negra en orquídeas, y eso yo creo que me fue encantando, yo vestía muñecas, pero las vestía en papel, las pintaba hacia los bocetos, por instinto, mira que cuando ya me llegó la oportunidad, lo hice, y comencé no sin antes tener cualquier cantidad de anécdotas, de tropiezos, la Cecilia Escandón fue señorita Colombia, y llevó plumas que yo conseguí, pero el diseñador fue otro señor, un gran artista de la época, Sonia Osorio figuró con un traje que yo le hice a Tulia Inés, y en esa época yo era modelo de televisión, modelo de comerciales, de cocafé, de empresas mariner y la licorera, alguien me llevó a la licorera a recibir la plata que eran 10 mil pesos y serían 10 millones, ese si fue mi error no haber ahorrado, pero bueno, las experiencias son maravillosas, y me dijo, oiga artista, porque yo vi que su traje de Tulia Inés es porque figura Sonia Osorio, y eso me dio ira, porque lo último que uno puede perder en la vida es la dignidad, y me dio rabia, rabia santandereana, rabia humana, rabia de artista, y dije, oiga, que porquería, pero bueno, me lo pagaron, no importa, de pronto, lo que está para suceder, yo viajo a Cali, y había una Miss Colombia, Elsa Garrido Cajiao, amiga mía, y me invita a almorzar, y me cuenta, y yo también, y me dijo, pues si no le dieron la oportunidad me va a figurar en el periódico de su tierra, usted va a figurar en todos los de Colombia, porque va a vestir a mi amiga Ana Lucía Gudelo, y así fue, fue mi lanzamiento, después fotos a colores y cromos, que me parecía mentira, y ahí sucesivamente vestí 13 señoritas Colombia de Cartagena, y dos que no eran de Cartagena, que era el Reina de Reinas, concurso rival, tengo el récord de mis mundos, de mis internacional premios mundiales, maja mundial, mundiales de turismo, entonces, yo creo que eso vale más que la plata, porque el recuerdo está en la historia, en el presente, no hay presente sin pasado, y mi pasado es maravilloso, lleno de color, de mujeres bellas, de mis universos, como Irene Sáenz, que me dijo Alfredito, consígame unas mangas, eran, yo pensaba que eran mangas de vestido, y mangas son el mango, la fruta, y eso, dijo, no, es que cuando venía en el carro para acá, vi una venta, y yo no puedo, porque soy mis universos, usted sí puede salir, es la jaula de oro de una reina, y yo, esa fue mi vida, soy un pajarito que vuela donde me da la gana, y fui y le traje las mangas, y eso es felicidad, hacer lo que uno quiera, servir, y sentir que la mis universos son seres humanos como uno. Exacto, bueno, y vamos a hablar sobre los trajes, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros realizando pues ya una falda o un traje típico? Mira, normalmente hoy puedo decirlo, enfatizar, tres meses, algo hermoso que se hace a rato, se hace a la madrugada, pero también como en el caso de Beatriz Elena Figueroa, Pocho Figueroa, era mi compañero de estudio, también es la ley del estabón, yo fui voy escado, y él también lo fue, y entonces él dijo, hombre, si va a mis universos, ¿por qué no va a ir a Cartagena? Mi hermana es la reina, en ese entonces yo era registrador municipal de confines, me llama, me parecía mentira, me parecía que me estaban tomando el pelo, regreso, hasta se me pegó el campesino al decir, por lo menos dije, dos mil, entonces yo pensaba que no me querían pagar, y yo dije un dicho, eso no me le pegue al canchoso, eso era un dicho que se hacía en el pueblo cuando a uno no lo valoraban. Mira que estuve en Cartagena, y qué bello recuerdo, Figueroa, el doctor Figueroa decía, con la magia y el arpegio, con el estilo y el diseño, un gran santandereano lucirá con nuestra reina, Beatriz Elena Figueroa, un vestido de Elena de Troya, a mí se me salieron las lágrimas de emoción cuando vi ese reportaje, y eso para mí vale más que un trofeo mundial, porque era escrito de un grande de la tierra, el doctor Figueroa, hoy por hoy Elena de Troya yo fui mi entrada a Cartagena, vestí muchas reinas del Valle, de Antioquia, del Norte en Cartagena, los tiempos han transcurrido, pero el reina ahora todo tiempo pasaba mejor, pero con la magia de la escenología yo recupero ver las paradas de las naciones, y en internet coloco mis reinas, mis reinas cuando Maynés, Alfrón, María Patricia, Peláez, Medellín, Colombia, y sale mi traje, con las piñas, con las hormigas, con los tunjos, con las catedrales, con toda cuanta cosa tenemos hermosa, porque tenemos un arsenal, un tesoro ilimitado como estrellas tiene el cielo, los artistas todos somos protegidos por Dios, para darle color a una mujer bella, porque la mujer, como tú, son reinas, son excelencia, una prenda linda, pero más linda cuando una mujer la luce así, bote un pañuelo, como lo hacía María Dolores Fradera, esa famosa que acabo de morir, una María Félix, mi cultura fue el cine, prensa, era el mejor en ortografía, el peor en matemáticas, por eso nunca tuve plata, pero nunca me acosté en comer también. Bueno, ¿y todavía sigue haciendo trajes para los reinados? Claro que sí, mira que en este momento puedo sentirme feliz de que en menos de un año, siete vestidos han estado en nombre de Colombia en el exterior, por decir algo, en Miss Globe Internacional fue Daís Salmanza, Miss Mundo Bogotá, y el traje quedó segundo, también quedó entre los diez mejores, una reina de piedecuesta y reina mundial del turismo, tú sabes Gutiérrez, Caterine Gutiérrez, un orgullo, un orgullo que tengamos una piedecuesta, Ana como fuiste tú que fuiste al café, es la mujer bella, es el gentilicio, es la gracia, el don aire, la distinción. Tengo reinas también, como la Virreina de Miss Mundo, una piel de ébano de Cartagena, que se llamaba, bueno ahorita se me escapa el nombre, pero estuvo en Miss Asia Pacífico y el traje ganó premio. También la Miss Mundo Colombia llevó a Asia un hermoso traje, que es María Daza de la Guajira, entonces... Son muchas cosas y muchos reconocimientos, Alfredo. Sí, muchísimos, muchísimos, tengo alegría de recordar a la única señora nación del mundo, Astrid de Navia, que había sido reina nacional de la canción. Dios mío, el día que ella llegó aquí, yo me estaba bañando, tocando la puerta, y me dio esa mujer tan linda, tipo Amparo Grisales, y le dije, perdón, ¿tú quién eres? Soy la señora Colombia, entonces bajé, vengo directamente en avión privado a que tú me vistas para Hawái, y ganó en Hawái, entonces eso es un recuerdo, 1985. Virreina Nacional del Bambuco, Berenice Tirado Moreno, muchas reinas que han ido a lo largo y ancho. Duélale a quien le duela, porque uno produce envidias, soy el diseñador que más ha estado detrás de los triunfos de reinas de Santander, tengo el récord, un récord grande. No hay reina donde no haya ganado una reina y un traje mío, el dividido en la Guajira. Ahorita en mi seco mundial quedé segundo con una niña también de apellido Daza, Daniela Daza, Guajira ella, y quedó segundo puesto en Egipto. Ahí ya sentí que no había un continente que mis trapos no hubieran triunfado. En Venezuela a las obras de arte se les dice trapos, porque son telas, se les dice con cariño. Como decirle patito feo a un cisne negro, pero es que el cisne negro es lindo, y mis reinas son cisnes. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por habernos recibido hoy en su taller. Sí, recordar que he tenido reinas como Ani Cadena, que ganó el Congo de Oro en Barranquilla, recordar que Antioquia vestí cinco paramundiales, tres de ellas mis mundos, Edi Cano, Mónica Marisa, esa. Tengo en mis manos el vestido que ella llevó a Taipei, ganó premio. Y te cuento, sin la magia de Dios y la pureza de una mujer, no habría éxito. Esto es un equipo de trabajo. Y a ustedes las más grandes bendiciones y todos los sueños que se cumplan. Amén. Muchísimas gracias. Amén para ti. Amén. 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 Amén.